Que bien me dijo mi madre, hijo querido no llores, mañana cuando me vayan, lágrimas anden pa'l tarde. Que bien me dijo mi madre, hija querida no llores, mañana cuando me vayan, lágrimas anden pa'l tarde. Hay querer, hay querer, hay amor, amor, el tiempo nos separe, el amor vuelve a contar tu amor. Hay amor, amor, hay dolor, dolor, aunque el tiempo nos separe, el amor vuelve a contar tu amor. Que bien me dijo mi padre, hijo querido te espero, hoy no llegue el momento y ya vendrás a visitarte. Que bien me dijo mi padre, hija querida te espero, hoy no llegue el momento y ya vendrás a visitarte. Hay querer, hay querer, hay amor, amor, el tiempo nos separe, el amor vuelve a contar tu amor. Hay amor, amor, hay dolor, dolor, aunque el tiempo nos separe, el amor vuelve a contar tu amor. Hay querer, hay querer, hay querer, hay amor, amor, el tiempo nos separe, el amor vuelve a contar tu amor. Hay querer, hay querer, hay querer, hay amor, amor, aunque el tiempo nos separe, el amor vuelve a contar tu amor. Hay querer, 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 hay querer Gracias.